el toro me va de una acogida de un niño de un hombre más ahora el pendejo el tecladista le estoy diciendo pérate que saquen el toro y el pep chingada de veras de aprender a ver dénmele un aplauso a mi tecladista si lo mando a colombia por coca me trae pex y el hijo de la chingada nos vamos a llevar un show like hay muchos niños mira desde el cuadro el pie está que soy harry potter no papá soy harry el punto hay que beber que el mundo se va a perder se muere uno y no se lleva nada más que lo comido lo vivido y lo disfrutado a huevos se muere uno mira la viuda hasta piquen seco y el querido con las botas el digno por eso viva la vida disfrute está empachado mi padre hermoso nada de hombre alto y tiene esa carita de culito abandonado no pasa nada y no la tienen conocida quiero darle un fraternal saludo a mi amigo jaime donde está jaime dénmele un aplauso a jaime chingada bonde y que fue el que me estuvo invitando desde hace cuatro meses le digo jaime cómo le voy a quedar mal yo a aquí exhalar para salud para jaime cruz rivera ex síndico de ansoyú y desde luego para mi amigo en toda la vida raúl evaristo dónde estás mi padre hermoso no te veo por la luz ahí está échenmele la luz chingüete y a la gente que lo acompaña en el presidio mi compadre freddy dónde anda freddy vargas chulada de hombre ya anda más picado que el miudo de chico muñeca el punto más viejo de ayuntla yo le pregunto a un amigo que es doctor le digo bueno manito porque está saliendo mucho putito ahorita dice tico es un desajuste de hormona sale con más hormonas femeninas que masculinas y eso es chisme hoy está saliendo mucho putito saben por qué por culpa de los padres sobre todo por culpa de la mamá ya el chamaco va bachillere ya va la prepa bala secundaria y la mamá todavía donde no se va puta al otro yo quiero una paletota por eso lo vuelve punto no hable bien hable le chinga al perro espántalo pero luego le dice espalda guagua el guagua espalda al perro dale su chinga que se vaya la chingada se va a la hoya bríjole una señora multimillonaria de aquí dios mete